Mi nombre es Tania Ortiz Galicia, soy profesora de Historia, Historia Universal, Historia de México y Teoría de la Historia en el CCH Vallejo de la UNAM. Lo que me impulsó a estudiar Historia fueron muchísimas cosas. El gusto de muchos años por las cuestiones que tenían que ver con la historia, el pasado, pero también las influencias familiares. Mi mamá es historiadora, mi papá es literato, bueno, era literato, era escritor y bueno, ambos ejemplos siempre estuvieron muy presentes en la vida y me impulsaron siempre a querer saber más sobre los distintos fenómenos sociales. Yo empecé dando clases hace muchísimo tiempo y creo que una de las cosas que más me motivó fue la posibilidad de transmitir a los jóvenes lo que yo sabía, lo que iba aprendiendo en el proceso. Me di cuenta al paso del tiempo que en realidad era yo la que aprendía más justamente en esto y eso es lo que ha hecho que permanezca aquí. No solamente la posibilidad de transmitir conocimiento histórico, sino también aprender justamente de los chicos, de lo que ellos pueden transmitir, de lo que son capaces, pero sobre todo de sus gustos, de sus filias, sus fobias y la forma también en que ellos perciben la historia, ver cómo ellos van cambiando su idea de la historia. Lo que me motiva todos los días a venir a clase es justamente la expectativa del aprendizaje, qué voy a aprender el día de hoy. O sea, eso siempre, siempre me tiene, digamos que es lo que me genera más gusto, ¿no? Voy a llegar, sí, yo llego con una clase preparada, lo que sea, pero siempre el aprendizaje que tengo yo de los chicos, de lo que ellos aportan, es enorme. Pues no sé si tendría un lema propiamente, pero creo que más que nada una actitud en términos de nunca dejar de aprender. En los libros, ni en la gente, ni de ningún espacio, ¿no? O sea, el continuo aprendizaje. Hagan lo que hagan, y en este caso en particular la historia, que si deciden estudiarlo, sea porque les gusta la historia, porque disfrutan aprender, conocer de otros tiempos, entender otros tiempos, y otros seres humanos finalmente, porque eso es lo que te brinda la historia, ¿no? El mensaje sería que tengan siempre una actitud de aprendizaje, una actitud inquisitiva, que no dejen de preguntarse cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, siempre estarse preguntando de absolutamente todo. ¡Gracias!